Hoy viene la caravana del desierto. Vamos, vamos papito, para afuera. Uy, maldita. Vamos, vamos, pita, pita. Pita, pita, pita. Este es el convoy del desierto, del guiano. Ahí va el cabenero mayor. Sele, sele, sele. ¡Suele la pata, viejo! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Sí, pero toca echarle piedra, llamad a todos que echémosle piedra.